¡Muy buenas Yeti amigos! Yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Como ya les mencioné en los capítulos pasados, la propia Steam nos muestra muy eficazmente cuáles son los mods más populares de cada semana. Esto es desde la página principal, agrupando de a tres aquellos mods que seguramente llamarán tu atención. Por esta razón continuamos con esta serie donde iremos repasando los más interesantes. Bien, pues el primero de los mods que encontramos por aquí es el Machines. Este mod es increíble para tan solo pesar 2 megas. Para esto dale anticlic al suelo y desde aquí mesa de construcción de mejoras. Puedes observar todos y cada uno de los nuevos inventos que podrás fabricar, además claro de las herramientas y materiales que necesitas. Me parece que para ninguno de ellos requieres de ninguna habilidad, por lo que puedes hacerlo desde las primeras etapas de tu partida. He colocado todas estas por aquí para que puedas ver su función. Iniciemos con el Metal Cutter. Para esto ve al menú de elaboración, ventana, metal cutting y tendrás las recetas de todo lo que puedes hacer con estos elementos metálicos. Mira nada más el corto tiempo que nos toma, además de que ya no es necesario gastar nuestros sopletes. Sigamos con la prensa hidráulica. Puedes acercarte a ella con alguna puerta, latas vacías e incluso barriles. Les das al anticlic y desde aquí press o compact según sea el caso, con lo cual conseguirás chapas metálicas normales o pequeñas. El siguiente es el Paint Mixer. Este también tendrá su ventana en el menú de elaboración, desde la cual puedes hacer nuevas pinturas combinando 2 o 3 que tengas previamente, además de una lata vacía por supuesto. En adición a esto, date cuenta de que por cada nueva lata, esta te consume muy poco de la pintura que ya tienes, por lo que puedes aprovecharla al máximo. El siguiente es el Prop Stainer, para el cual debes tener un bidón de gasolina, lo más lleno que puedas. Y junto con este, tu bombona de gas ya usada. Le das al anticlic y desde aquí podrás recargarlo para darle muchísimos más usos. Al costado de este, instale el Glass Fornace. Recoge algunos vidrios rotos. Dale al anticlic y desde aquí puedes hacer paneles de cristal provenientes del Building Menu, uno por cada vidrio roto. Los cuales son muy útiles para hacer parabrisas o ventanas de tus vehículos, además de ventanas propias de tus casas, por ejemplo. El siguiente es el Simulador de Computadora, el cual te permitirá practicar con estos 6 VHS, los cuales puedes encontrar alrededor de todo el mapa para así conseguir más niveles en sus diferentes habilidades. Asegúrate de haber leído algunos libros antes para beneficiarte de sus potenciadores. Puedes volver a practicar cuantas veces quieras y así conseguir más XP en relativamente poco tiempo. Desde la mesa de sastrería con tan solo 3 retales de cuero y tu habilidad de sastrería en el nivel 4, puedes hacerte el Elastic Rope. Con este puedes envolver 4 troncos para que así no pesen tanto. Estos puedes llevarlos hacia la Bench Sew o cortadora. Y por cada uno de estos troncos tendrás hasta 4 tablones, o sea, uno más a comparación de la sierra normal. Y por muchísimo menos tiempo, ¿eh? O en todo caso, puedes optar por hacer un bate de béisbol en excelentes condiciones. Y por último, con estos tablones puedes hacer lanzas en prácticamente nada de tiempo. Con todo esto estarás listo para cualquier ataque, tan solo usando unos cuantos tronquitos. Por lo que en definitiva, todas estas máquinas son un gran añadido a nuestras partidas. Que por cierto, tiene artículos requeridos, así que no olvides instalarlo. Pasemos al segundo mod, Shelters. El cual nos trae hasta el momento 4 refugios bastante bien equipados y repartidos por estas 4 zonas diferentes que ves en pantalla. Vamos por ejemplo a la 2926. La cual encontrarás siguiendo este camino. Una vez que ingreses, toma las entradas a la derecha. Por aquí, un generador eléctrico. Y ahora sí podrás disfrutar de todo lo que lleve por dentro. Cocina, televisor, computadora, camas e incluso una chimenea. Eso además de todo el loot, que no te spoilearé para que puedas descubrirlo por tu cuenta. Solo te diré que es bastante bueno. Subes al segundo piso, donde hay otro generador. Y desde aquí tendrás toda una zona nueva de cultivos en terreno elevado, donde te aseguro que no llegarán jamás los zombies. Un lugar ideal para que inicies tu nueva vida. El siguiente refugio está un poco más al sur. E incluso más escondido, ya que no cuenta con una carretera como tal. Se trata del 2533. Este es para mí el más grande y con mayor loot. Tendrás tu propia cocina. Un dormitorio que no podía faltar, evidentemente. Baños que nadie usa, pero qué bueno que estén ahí. Zona de enfermería para tratar tus heridas. Mucho más espacio de almacenaje para lootear y guardar todo lo que encuentres. Y la cereza del pastel es esta sala que cuenta con billar, máquina de correr, televisión y chimenea. Subes al segundo piso y además de otro generador, tendrás nuevamente terreno para cultivar elevado y libre del alcance de los zombies. Otro excelente refugio que seguro querrás visitar. El siguiente es el 2228. Este se encuentra ubicado en esta porción del mapa y así es como luce por fuera. Y el último es la torre 1326. Esta se encuentra por aquí y tiene este aspecto. Evidentemente es la más elevada de todas. Pero estos dos últimos dejaré que los descubras por tu cuenta para avivar el secretismo. Conquista cada uno de estos con tus yete amigos ya que funcionan en el multiplayer. Así que si eres un aficionado por tener tu hogar apartado y seguro de todos los males, en definitiva este es un mod que no puede faltarte. El tercer mod es el Medical Meister. Con este realizarás las acciones que calmen tus Moodles. Mira mi inventario. Solo tengo un cómic. Estoy hambriento así que le daré click a este Moodle y ¡voilá! Automáticamente saco la hamburguesa de mi mochila para comerla. Ahora me encuentro cansado. Click y sacaré el Ginseng para darle algunas mordidas. Y así con todos y cada uno de los estados de ánimo que ves en pantalla. Ahórrate algo de tiempo y esfuerzo con este mod tan ligero. Cuarto mod. Este se llama Where is my Ki5 Recipes. No pesa prácticamente nada ya que su función es bastante sencilla. Desde ahora, cada vez que ingreses al menú de elaboración, tendrás la nueva pestaña de vehículos de Ki5. Desde la cual podrás ver todas y cada una de las nuevas recetas que nos trae bien implementadas en sus diferentes mods. Estos ya no aparecerán esparcidos en estas otras dos ventanas donde antes se encontraban. Por lo que ahora puedes sentirte libre de instalar todos los que quieras de esta enorme colección. Quinto mod. Este es uno que también viene separado en varios otros más. Se trata del Standing Items. Que en pocas palabras nos permite levantar más de 50 ítems que antes solo permanecían echados. Claro que si quieres, puedes conformarte con estos mods individuales. Pero yo sí que prefiero al primero. Bien, pues todos estos objetos que ves en pantalla y muchísimos más claramente. Puedes darles al anticlick y luego Erect. Reaparecerán en tu inventario para que puedas darle a Colocar Item. Con la R puedes darle vueltas hasta que quede justo como tú quieres. Y listo. Se habrá situado en tu mundo. Sigue el mismo procedimiento para todos y cada uno de los ítems que cumplen con esta función. Y ahora sí que podrás decorar de la mejor manera hasta el más mínimo espacio de tus refugios. Sexto mod. 28 Days Later Main Menu with Music. Este está basado en una película de terror del 2002. Y si a este actor le ven cara conocida es porque se trata de un jovencísimo Cillian Murphy. Claro, teniendo en cuenta que el 2002 fue hace más de 20 años. Que no sabes quién es Cillian Murphy. Literalmente ganó el Oscar hace unos pocos días por la grandiosa película que todos deberíamos ver alguna vez en nuestra vida. Así es. El Abre Jaime. Bueno, digamos que ya hemos divagado demasiado. Este tiene un artículo requerido que es crucial para que vivas la experiencia. Entras a tu pantalla principal. Desde aquí, Mods. Ubicas el 28 Days y automáticamente también se activa el Musical. Le das a Aceptar y tan solo tienes que esperar a que cargue. Desde ya, el símbolo del Project Soundboard ha cambiado. La musiquilla de fondo empezó a sonar, pero para estar completos debes salir del juego. Le das a Iniciar nuevamente y podrás presenciar esta obra maestra. Es el póster de la película que ya habíamos visto anteriormente junto con todos estos agregados. Y la música que le da un aire mucho más cinematográfico. El creador nos dejó por aquí otros dos mods que también le dan un cambio refrescante a nuestras pantallas de inicio. Así que en definitiva te recomendaría que los pruebes. Uno de estos viene con musiquilla y todo, así que no esperes más para instalártelos. Espero de verdad que estos pedazos de mods te hayan llamado la atención. Y deseas probarlos algún día ya sea solo o con tus yetemigos. Pero también recuerda que lo más importante y la razón por la cual traigo estos video tutoriales son para que puedas disfrutar en su totalidad de este juegardo. Una cosa más yetemigos, como ya les mencioné, YouTube me permitió activar los super gracias del canal. Sería para mí todo un honor que me pudieran apoyar de esa manera para seguir trayendo más contenido como el que les he proporcionado hasta ahora. Eso sería todo yeti gente, agradecería mucho su apoyo en los comentarios. Si tienes algún consejo con respecto a este tipo de videos, estaré muy feliz de leerlos en la sección de abajo. Y si quieren que realice alguna guía sobre algún otro mod, pues déjate un like. Ya hay algunos videos que me han recomendado y bueno, los estoy preparando. Así que nos vemos hasta la yeti próxima. ¡Suscríbete!